Muy buenas a todos, jugadores y bienvenidos a Juego 204 Estamos en otro capítulo de Stardew Valley Y he estado fuera porque se me quemó la placa Que está fino para dar pruebas Se está riendo el cabrón También he estado ocupado con unas cosas personales Así que no he podido... Tampoco comerme mucho Bueno, lo que nos tocó hacer en este capítulo era... Seguí intentando tirarnos a Abigail Que nos queda un regalo por hacerle Para esta semana también a la... A la mina conseguimos mielales Tenemos que mejorar las herramientas También queríamos pillar el silo Y después de eso conseguí gallinas o vacas Sí Llevamos de una semana sin jugar Ni siquiera sé quién soy ahora mismo Y otro de riesgo para donde no es Vamos Aquí, aquí Vamos Bueno, lo de aquí Era lo de las semillas milenarias A ver cuánto tarda en nacer Porque lleva la vida... Es decir, lleva casi el mes anterior y este Si, lo poco que llevamos de este Creciendo Al final Vamos a ver... Bueno, ya cuando ampliemos Vamos a tener que poner el segundo espantapájaro Que va a ser sencilla de pared, pero bueno Eso Eso Nada más queremos el silo tenemos que recoger todo esto Aquí Bueno, 9.20 Vamos a ir corriendo a ver a Abigail Hay que cortejarla Tienes que darle tierra Tienes que darle tierra Tengo tierra Vale, evento ¡Oh! El evento que dije que saldría Este evento es cuando ya te empiezas con el eje de mascarilla si lo consigues ¿Nightward? El mismo perro Digo... Que susto me has dado ¿Eh? Cuándote así en mi habitación Es que a lo mejor quedarte en... De... Nabo... Un rábano Llevo ahora jugando al... ¿Eh? Viaje del rey de la pradera Y no puedo pasarme ni el primer nivel Es tan difícil que es absurdo Bueno, a lo mejor es que se me da muy mal ¿Eh? ¿Quieres jugar este nivel conmigo? Creo que puedo... Creo que puedo hacer lo mejor si me ayudas ¡Oh! 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 Está pidiendo... Está pidiendo ayuda Bueno, guardia ni como... ¿Ni como yo? Oh, vale Se juega como una doble SD y... Y... Ah, la flecha Ah, mierda Joder, mira que me partieron y me mataron, eh Pero, ¿qué? Uff, yo reinicio, rápido, vamos Venga Y ya está Bueno, también había power-ups, en plan, disparo un montón Creo que balas más grandes también había por ahí Si había de ustedes Venga La cosa es, hay que defenderla y que no nos mata Bueno, ya no hemos puesto en plan tres malletas No voy, no voy No me debo allá, hija y no madafaka Venga ya, no sé si eres mala, me cago en ti No voy, o sea, chaval, venga Lo hemos logrado bien Dios, que una fuente de balas, macho Bien, pues con esto conseguimos algo más de feelings Eh, ha sido divertido, muchas gracias Nightwar Parece que te defiendes con el joystick No, supongo que tiene sentido Vale Bueno, ahí carita de gato Y, pene, digo Ahora podemos ir directamente y decirle ¿Quieres ser la hembra de los pollos? Anda ya Se ha teletransportado fuera de la casa Es una ninja Una kunoichi ¿Verdad, tío? Estaba Ah, bueno, hoy es mal Cuando vaya a cerrar la tienda Me acerco La tengo controlada Tengo Creo que no la puse en la descripción Pero hay una página Que es Stardew Valley Wiki Y está también en español Y te viene todo Incluso ¿Dónde va a estar? ¿En qué hora? ¿Qué hora? ¿Cómo conseguir Llevarte mejor con ella? ¿Cuál es su regalo favorito? Y cosas así Está el que opaco Sí Y eso también te viene bien Cuando vas a coger Y le tenéis que regalar algo A otros personajes No tenéis que rayarte No cuentas muy rápido Pones el nombre Nada más te dice Los que están solteros Y los que no Que por lo menos Mira Te sirve para Hacerte Family friendly Joder, pala Mi cosa es que tiene La manía de regalo Al lado Antes que La parte que le he dicho Otro lado Te vendió Ya vamos a empezar a pescar Digo más Estamos queriendo Tirar la caña Bien Joder, otra vez para el lado Por Dios mía Vamos Vámonos 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 A todos Y Acabado Vale Y vamos a mirar Lo de la carpintería También Se llama Oliver El perro En mi parte Se llama Perrete Por lo menos Mira Tiene Tiene el nombre De mi perro Madre Que fue mi perro Bueno Pues queríamos ir A la A la carpintería Los martes No trabajaba Es verdad Esta tía Libra Más Esta tía De verdad Que libra Más Que es Más Digo que Nos vendría bien Ir preparando ya Lo que es la granja Para cuando llegue El invierno Estar ya afianzado Porque como Porque como sea En plan De llegar el invierno Y tener que Hacer eso Vamos a pasar Las canudas Aguaste sin dinero Y no vamos a hacer nada Vale 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 Vamos a guardar Aquí Aquí Bueno Piedra Madera Los lingotes Ah si Vamos a mejorar Y vamos a mejorar También otra herramienta Así que vamos Ya que estamos Que podríamos mejorar El hacha O el pico Que en este caso Vamos a mejorar El pico Y si al final del mes Nos da tiempo Y también los materiales Nos vamos a mejorar La azada Esto es muy bien Eso de poder Quitar tres De una Vale 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 Esta era Wunter Pero eso Vamos a ver La herramienta y queremos el pico del cobre es decir, vamos a estar un par de días del juego sin hacer mucho, pero bueno, no nos quitamos de en medio eso martes o alácter no creo que vaya a estar en el bar, ¿no? no es como yo, no es alcohólica es que es verdad en verdad, yo he estado alácter en el bar eh, suele estar si está aquí, suele estar al fondo a la derecha no ¿por qué? ¿por qué? vale, pues entonces tampoco está loco en el cementerio no puede estar en la biblioteca la verdad, he perdido mi habilidad de stalker ya no me acuerdo bien de las cosas ya está ya está la verdad es de stalker para Abigail ha perdido potencia y si está, creo que puede estar aquí o al fondo no, no está no es todavía recompensa, ¿no? no puede estar arriba, ¿verdad? tirando para la mina podría estar también a ver, vamos a intentarlo por lo menos bueno, a buscarla aquí a ver aquí está nuestro compañero George Foleyman no, pues entonces tiene que estar más arriba o ha desaparecido ha hecho un ninjutsu de esos poderosos no, porque si no está aquí hay otro evento que vamos a conseguir un poquito más adelante que tiene que ser un día de lluvia y está muy bien estamos en verano pero tiene que pasar X días de verano para que se active eso pues nada Abigail se ha escapado de casa definitivamente nada tendré que tendré que activar el microchip que le inserte ya está vale son gusanos eh taca fuá y me dame un libro unos gusanos que leían me cago tengo otro libro extraviado joder yo me pregunto ¿por qué cojones los gusanos tenía en el libro? es decir, es como o sea queríamos aprender la vida es muy dura hay que ganarse el pan de cada día ¿en serio? el pequeño gusano Slav no tiene nada para comer es que vamos pues que nos daría por hoy sería eso darle el cuarzo porque ahora mismo no tenemos uno de esos aquí estás mira vení vení para acá pelududa vale que te cuenta uff sigo sin poder pasar el primer nivel viaje de rey para la vale vale pues me vamos a dar el regalo hola como se veis que me rugía la tripa tiene una pinta deliciosa tengo que tengo que meter el último parche me da me da cosilla que a ver que dice eso le das un cuarzo y dice que tiene hambre como ¿por qué? eso es peligroso hija de mi vida puedes partirte un diente o dos la vida te va a partir vale pues nada que pasa el día quiero dormir siempre quiero dormir coño ¿sabes así? ha habido un retumbo y boom ah vale ya sé que así ha habido un terremoto por la noche ya está la la sauna y demás bueno la bosta y el mare que vergüenza he perdido mi calzoncillo mi calzoncillo el morado de la suerte te lo cuento porque creo que puedo confiar en ti si lo encuentras tráemelo discretamente te pagaré bien gracias alcalde legwis legwis por 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 porque hay un anciano senil tiene igual sí como se le da un cargo de poder en el pueblo a un tío que está ya vamos de la misma manera que se elige el delegado de clase a la persona que ha faltado su vida de la misma manera a la que se le elige el delegado de clase a la persona que ha faltado su vida ah totalmente esos son unos cabrones sí no sé joder vamos a ir bueno a ver cuando pillamos el cumpleaños de avicario y así le hacemos los regalos que valen como el doble o el cosillero o más entonces si le dais lo que más le gusta en su cumpleaños sube la amistad la fecha quiero saber cuando va a crecer porque tiene pinta de que va a ser en plan como lo de los huevos de oro que de golpe va a ser enorme y ya está o sea y va a ir para arriba por ese caso muy bien aquí aquí bueno deben tener la regadera siempre lo máximo posible es lo mejor porque vamos aquí arregas tres después cinco y creo que yo tengo la de hierro quiero ver lo que hace la de oro suelta pepitas que mejoran el suelo campo ¿qué? campo de cultivo mucho se ha grabado o no sea mi partida mi partida tengo tengo un combo más grande mi partida tiene segundo año ya a ver esta yo soy el mejor empiezo aquí y termino aquí entero dios me gustaría ver alguno de los eventos que hay por ahí plan de cambio de estación o de día justo hay uno que era el baile de las medusas o algo así o la marcha de las medusas esa cinemática está muy chula es muy bonita es bonita de herto es bonico de herto que no tengo de que llegue la que no tengo de que llegue el día de de recolección que es solo darle con la fada parece la muerte en serio sega lo sega es todo bien y aparca vale ahora si que vamos a ir a ver a la carpintera carpintera ya ves ahora también lo veréis que el desprendimiento es lo que he hecho es abrir un camino el camino este que os lo enseñaré seguramente en el siguiente capítulo el capítulo bien aquí mejor la casa construye edificio 4.000 vale muy guay necesito el silo pozo silo los lingotes de cobre no eran para eso era para hacer el silo soy subnormal alguna persona malo tío que cagadón es que lo tenía ya todo lo tenía todo lo tenía todo lo llevaba encima para venir a hacerlo dios mío si soy vamos hay más genius madafaka pues nada voy a tener que hacer otros 5 lingotes que creo que no me queda ahora mismo suficientes materiales para hacer 5 lingotes para hacer 5 ladrillos joder que pedazo de cagada venga voy a tener el pico de cobre toma pico de cobre y el silo es un normal es que nadie piensa en los silos no se sabe que tu no tu tampoco bueno no lo hagas no a ver dime que tengo suficientes tengo una eh vale si si tengo suficiente eh 5.525 tengo ya una son 20 perdón que coge 20 no está y cobre por un tubo me cobre en verdad suficientes no no pues no hay que esperar a que esto se haga así que ahora pongo la velocidad y ya estaría muy bueno ahora nos falta eh vale esto fuera nos falta las 10 de arcilla y las piedras venga y el silo lo puedo poner donde nos dé la gana porque no hace falta ni tocarlo en verdad si compramos si compramos heno pues si lo podemos meter a mano bueno pero si no incluso dentro de del corredor a gallina o o el establo para las vacas y demás se puede coger y meterlo tu desde ahí al igual que cuando le tienes que poner comida para los días de lluvia y demás uy 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 casi lo he acabado ehhh incluso para para estas cosas eh pues y se queda de acuerdo de acuerdo empezar a trabajar en tu silo mañana a primera hora el silo tarda poco en hacerlo por suerte mmm vale 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 hemos regado el y demás y aún no tenemos la la pique pues vamos ya ya que estoy me enseñan esto esto estoy bien porque pasa por eh están ahí la pieza del tren pero está aquí el spa si entramos en el spa creo que la volvimos sentados por aquí o el vestido femenino no puedes entrar vale me han pillado vale bueno os venís por aquí eh no hay nada es decir esto para que le eche un ojillo pero lo único que influye aquí es pasar por aquí porque te pones en baño en baño en bañadero y llegas aquí a la selma te quedas quieto y veis como va subiendo la barra esto es la hostia ahorra mucho en comida el problema es que si vas corto de tiempo no merece la pena es mejor hasta comida de todas maneras eh después de conseguir el corral y la granja para tener animales vamos a mejorar la casa para tenerla más grande también hay que poner más cosas voy a hacer almacenadoras que eso seguramente lo prepararé detrás de cámara que se me hace un por culo el graba como el tosto pero bueno ya tengo que estar energía vámonos a venir venga está vámonos muy bien bueno pues por aquí suele pasar el tren y aparte como te dice que pasa el tren puedes subir y mirar si ha llegado alguien como lo que si yo ya no es nada tengo que estar atento por si salen gusanos que pueden soltar cosas buenas pero no no ah nos quieren salir gusanos creo que había por aquí si no han desaparecido tienen que estar por aquí que había había uno o dos de estos pero no no hay ponle una pa arriba no dice cuándo va a terminarse ¿no? ni cuando no se oye el curso vale vamos a guardar las cosas bien, bien Vamos a pasar el día para que vayan pasando los eventos Tenemos que empezar a pescar Mapa Si, vamos a gastar la que nos quedamos Pero tengo que enterar en pescar Que hay algo que he quitado la vibración de Armando Pues nada, que personaje se duerma Ahora no Hay que conseguirlo con pesca Hay que conseguirlo todo con pesca La pesca es necesaria Verdad La pesca es necesaria Vale Falta un día para poder Segar, ¿no? Vale ¿Eh? Ah, ostia, si Estaba ya trabajando ahí Construcción en curso Tarda dos o tres días, creo Bueno, venga A regar Muy bien Cuanto más crece, menos veo Joder Bueno Y es Lo mejor es siempre tener todo regado Para que si no se te joda ninguno Porque después se te descompensa Porque, ay mira, se me olvidó regar uno de los que estamos aquí arriba Bueno, lo vas sumando y no es solo uno, son cinco o seis Y ya no ves Puedes acumular Hay un desfase de dos o tres días, sin querer Increíble Bien Bien Aquí 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 No te voy a hacer Entonces, tengo el silo Antes vamos a tener gallina y demás Y antes Voy a ver la otra parte del fuego Que es ya el ser granjero De verdad Como un huevo Porque tienes que tener animales Tienen que comer Si no comen No... No generan recursos También en invierno Si no les pones de calefactor Se enfadan Y no dan nada También Que más Que más Cuanto más te quieran Que les vas completando los corazones Muy poco a poco Te pueden empezar a dar cosas mejores Hasta el punto de darte La leche XXL De buena calidad Huevo XXL Y también cuando se te hacen adultos Y demás Los puedes Los puedes vender ¿Qué? No hay nada más Me gusta Quiero conseguir ya los aspersores buenos Estudio Flanders y sus aspersores buenos A ver Me queda agua Me queda un poquillo de agua Este está barrigado Vale, venga Ya queda menos Muy bien Quiero decirlo ya Mira Se me ha olvidado regalado Aquí en medio Vale Eso Vamos a poner el pico Que nos hace falta Si Recogamos el pico Pasamos el día Y cortamos No hay nada más No hay nada más Nada más Llegamos No hay nada más Pero no he escuchado No hay nada más No hay nada más con psicotrópicos, en plan paracetamol y cosas asi he visto drogaturas pico de cobre llegase de bruce y me siento identificado bueno pues por el siguiente capitulo ve como se termina el silo, recoger la plantacion recoger los cultivos que eran de trigo seguir dandole la caña y dandole cuartos a Abigail y picar, osea bueno tambien tenemos que empezar a subir otras otras ramas porque no podemos tener tan bajas las cosas tambien los que veais esto, decidme si queréis que avance algunas cosillas por detras y prepare las cosas o lo grabe todo eso ya es cosa vuestra asi que por ultimo siento haber estado fuera durante no se 10, 12 dias pero se ha abandonado he tenido que estar haciendo cosas de verdad si bueno muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capitulo adios y y